Música Vete ya, si no tienes motivos para seguir conmigo Para que continuar Es mejor terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no te excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada que sea limpia en esta vida avalado de la mentira Una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Música Para que continuar Es mejor terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no te excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada que sea limpia en esta vida Nada que sea limpia en esta vida avalado de la mentira Una relación Una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Vete ya Gracias por ver el video.